Hola, soy Miriam Verdú y soy alergóloga en el Hospital Universitario de Ceuta. Me gustaría mandarte un mensaje de tranquilidad a la hora de vacunarte frente al COVID. Las vacunas que tenemos para la COVID-19 son vacunas efectivas y seguras. En el caso de los pacientes alérgicos, no existe contraindicación absoluta para los pacientes con alergia a alimentos o a medicamentos. La alergia a los excipientes de la vacuna es muy infrecuente. Tampoco sería una contraindicación el tener una alergia o asma o rinitis alérgica, siempre que tu patología esté bien controlada. Vacúnate. Es un acto de responsabilidad que nos protege a todos. Es un mensaje de la Ciudad Autónoma de Ceuta.